Espera Así Te van a hacer unas seis preguntas Este... ¿Quién fue el causante del...? Bueno, tuvimos aquí una terrible tragedia Como están viendo... ¿Cuál es tu equipo favorito de la Liga MX? ¡Viva la Chivas! Santos Laguna Pinche equipo culero ¿Pero cuál es tu equipo favorito de la Liga? De nada mexicana De mexicana El video es de la Liga Mexicana, cabrón Es que ahí está la Liga de... Ah, sí, es de mexicana Ascenso Chivas ¿Y de ascenso? Mineros, corre caminos Coras Coras? Ok Ahí te van Te van a hacer unas preguntas Saluda a la cámara Saluda a la cámara ¿Tu nombre? Carlos ¿Edad? ¿Para qué? ¿Me van a secuestrar? ¿El civil? ¿Casado? ¿Por qué estás aquí? Cuéntanos Soltero Me secuestraron Soltero y agaché la cabeza No, ahí te van Son... Son... Son preguntas ¿Cuál es tu equipo favorito de la Liga? O sea... Es que no sé... La gente no sabe ¿Favorito? De la Liga MX, obviamente ¿Por qué desafortunadamente? Cuéntanos Han jugado tan bien esa temporada que... Solo han ganado un partido y los demás empates y derrotas ¿Cuál es el equipo con más dinero de la Liga MX? Con más dinero América ¿Seguro? Creo que sí ¿Sí? Ok, muy bien, muy bien Excelente, vamos bien, vamos bien Ok... ¡Ah, no! Tigres Tigres ¿Tigres? ¿Seguro? Ok, perfecto, perfecto ¿Cuál es el equipo con más dinero de la Liga MX? Eh... Está entre... Chivas, Monterrey o Tigres Ah, muy bien, muy bien Dije Tigres ¿Cuál es el equipo con más dinero de la Liga? Tigres ¿Seguro? O sea, es el que tú... La mejor plantilla creo que es Tigres ¿Cuál es el equipo más ratero? América Más ratero, ¿el América? ¿Por qué? Porque... No le cobran fuera de celular Porque han notado un minuto así que no eran Y porque robaron en la clausura... En la final de la clausura 2013 ¿Cuál es el equipo más ratero? Más ratero América ¿Por qué? Porque... Que roba Pero... ¿Por qué? Ah, ratero porque roba ¿Cuál es el equipo más ratero? Sea honesto En América ¿En América? Sí Sí Ok Puedes decir la Chivas, si quieres, no es lema O sea... Por los penales, ¿no? No, en América ¿Cuál es tu jugador favorito de toda la Liga MX? ¿De toda la Liga? ¿De toda la Liga? De Liga Tengo que... Quiñac ¿Quiñac? ¿Por qué? No, o... Jürgen Dampur ¿Por qué? Jürgen Dampur que es mexicano y corre en Berlín ¡Ah! No, no ¿Qué, güey? Quiñac no es mexicano y también me gusta Ya, voy pues Orbelín ¿Orbelín Pineda o tu jugador? ¿Por qué? O sea... Porque... Cuando entra al campo se ve otra dinámica Ok... Ah, Pirlo, andrá Pirlo Ya, Pirlo, perro ¿Sándwich? ¿Sándwich? ¿No tienes uno así mi favorito? No Así que digas, este es mi favorito, cabrón Sería el Chaco, pero ya está vizquito Ya casi no sale, ¿no? Es como un Totti Acéptalo, quiérelo ¿Tu portero favorito? Pues porque ya me traicionaron mucho y le ambientaron billetes marchesino Así que mi portero favorito actualmente sería... ¿Qué sería? Yo digo que... Corona ¿Corona? Tu portero Pero no te hagan nada, güey Pero es mexicano No, aquí está en la selección No, aquí está en la selección Ok, ok Está a la vera, güey No, no me gusta Cota Ok, ok Tiene que echar mentiras Tiene que echar mentiras Tiene que echar mentiras Tiene que echar mentiras Te llevo al diablo ¿Favorito o...? Tu portero, mi favorito ¿Cuándo es Ángel? Es Mochua Es Mochua ¿Y de la liga, o sea, actualmente? Que esté en la liga en México No tiene ningún modo ¿No? Ninguna El mejor capitán de la liga ¿Quién será? O sea, siempre O sea, el mejor capitán de la liga siempre ¿Quién será? Ah... Para tu opinión No importa que sea de las chivas, digo, o sea, es tu respuesta ¿El mejor capitán de la liga? O sea, la liga O sea, la liga No importa si es tu opinión No, déjalo piensas Es que hay mucho juego Por ejemplo Uno podría ser Rafa Márquez por su historia Ah, muy bien Y le va a las chivas muy bien, muchas gracias Otra podría ser, hablando ya de chivas, como Carlos Salcido, que ha llevado más tiempo, experiencia Y otra podría ser, en su tiempo, Valdo Sánchez Rafita Márquez Ah, ok, una muy bien, muy bien La controlo Rafa Márquez Rafa Márquez Ahí está ¿Cuántos sitios los tiene tu equipo? Cuatro ¿Orgullosamente o comprado? Orgullosamente Muy bien Cinco ¿Seguro? ¿Seguro? Sí Muy bien Qué poquitos ¡Ah, yo tengo uno! Once Orgullosamente Orgullosamente Los once ganados, así bien, ¿no? Sí, claro Por supuesto ¿Eh? ¿Qué? ¿El mechorro? El mechorro El mejor fichaje que ha hecho toda la liga, o sea, la liga MX Guignac ¿En todos los tiempos es Guignac? Ah, ¿en todos los tiempos? Ajá, o ¿tú qué opinas? Guadalco Sí, Guignac Ah, chingón Es que podría ser yo mucho que Guignac era uno de los dos Pero, ¿tú crees que... No creo que sí, Guignac 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 El equipo más culero de toda la liga MX El más culero ¿El Atlas? Sí Ok, perfecto No, Veracruz Veracruz, ok Veracruz o León Ah, ¿opinó lo mismo? Bien, bien ¿Liga MX o la liga de Europa? O sea, todas las ligas que se dan? Sí ¿Mil besos? Mil besos Muy bien ¿Por qué? O sea, ¿cuál es tu punto? Porque hay más... Más fútbol, más respeto tanto dentro de la cancha, tanto afuera Muy bien Liga MX ¿Por qué? Porque la Liga MX pasa de todo y puede ser campeón En el octavo lugar que clasifica y porque me gusta su forma de torneo De los primeros ocho días Entonces tú prefieres la Liga MX que la europea Muy bien MX ¿La MX por qué? Porque casi no conozco la europea, así que... Ok ¿Te pondrías la camisa de tu equipo rival? Que en este caso sería, no sé, América, ¿no? O... ¿El Santos? ¿Quién sería? Como... Ninguno Nadie lo conoce ¿Te pondrías una camisa del equipo rival? No ¿Seguro? Seguro No Porque fuera por nada, o sea... No, por nada Todas menos América Te pondrías todas menos las de la América Muy bien Y si te dieran la oportunidad de jugar en el América, ¿Jugarías? No ¿Como H? ¿Sí? ¿Sí? Si te dieran la oportunidad de jugar en el equipo rival, en el Atlas ¿Jugarías para ellos o de plano? Sí, porque sería trabajo Sería fútbol y sería hacer lo que me gusta hacer Sin importar el equipo Sin importar el equipo No sentiría los colores, pero sí Ah, o sea, te valdría madre No, pero daría todo de mí en la cancha para que me piche un gran equipo Ok ¿Qué equipo descenderá? Este... ¿Qué equipo descenderá? No sé entre... El más posible es Morelia Pero... También porque Jaguaren no ha pagado Podría ser que lo descienda Sí Y lo compre San Luis y San Luis suba ¿Y qué equipo va a ascender? ¿Qué equipo va a ascender? ¿Qué equipo va a ascender? Yo creo que los... Yo creo que los... Los Dorados que la ganamos, ¿no? ¿Sí? Sí ¿Y crees que el arma no les digo? No Igual, ¿no? Y ya por último ¿Quién va a ser campeón? Ah Ah Las Chivas Las Chivas Pero así bien Que se ven bien Está... Podría ser entre Toluca Oh Toluca 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 a Chivas Morelia se ve Pero si Cruz Azul no se funde la gana Se va al descenso ¡Oh! ¡Sí es cierto! Se me caía, perdón El Monarcas está en descenso Pero si Cruz Azul no gana Aunque sea otros 3 partidos Se va al descenso Se va al descenso Muy bien, muy bien Y... ¿Quién crees que asigna? ¿La primera división? ¿La primera división? ¿La primera división? ¿Dorados o Leones? Ah, también la primera división Leones, no va bien Y ya por último ¿Qué equipo será campeón? Al chingadaso ¿Puede suceder lo que sea? El Cruz Azul Le da Este ya sé bueno No, no es cierto Veo a Pumas O a Chivas campeón ¿A Chivas? No mames ¿Cómo a Chivas cabrón? ¿Qué equipo será campeón? Pues ojalá y Santos Pero... Siendo realistas Pienso que... Siendo realistas Pienso que... Siendo realistas Miren Mira... Te ha comprado, bro Te ha comprado Te ha comprado Te ha comprado Pienso que... .. la burk Muy bien Ya, crómasela Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!